K24 Z7 Full Bolton Con Skun 2 Intai Manifold Inyectores Yakura RDX Trotter Cram De 74mm Lock and Play Intai Custom Hecho por mi Para el foco Más o menos se ve Tiene OnData Flash Pro Downpipe 3 pulgadas Doble Wideband Soporte Asphalt Tiene todo Pero lo demás está stock Todo lo demás de fábrica En casa abierto el motor Esos son los tornillos No, 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 no